la última de petro que jartera ser presidente por manuel ignacio ríos valverde ahora resulta que a gustavo petro le jarta le jarta dicho en colombiano el poder que jartera desempeñar el cargo por el que llevaba alborotando la política nacional 30 años sin alguna adicción comprobada puede hablarse a referirnos al extraño personaje es la adicción al poder la presidencia era su gran obsesión la buscó compulsivamente sin tregua ni descanso con la fijación maniática de quienes se proponen una sola meta en la vida y cuando lo alcanzaron no saben qué hacer ni para dónde la hiperactividad que desarrollaba en su frenética búsqueda del poder se acabó el 7 de agosto de 2022 desde esa fecha sólo marasmo abulia desgana incuria y melancolía ronda en el despacho presidencial o sea cual sea el lugar donde consume las horas del día en que se jarta de haber recibido tamaña responsabilidad por parte de 11 millones de ingenuos que jartera tener que enfrentar todos los retos que él mismo dijo que iba a resolver ahora sí a diferencia de todos los incompetentes o delictivos mandatarios anteriores recuérdese que en derecho mandatario no es quien manda sino quien hace un mandado el presidente hace el mandado que le encargaron sus electores así pues que el hombre llega tarde a todo porque la manera de tener que cumplir los compromisos es ardua de vencer tan ardua como acostumbrarse a tener que cumplir las leyes de la república tan incómodas tales torbosas tan burguesas para erigirse en el líder mundial que pretendía hacer cumplir al 50 por ciento los requisitos fijados por la comunidad internacional ser de izquierda el otro 50 por ciento dependía completamente de él mostrar capacidades talento para gobernar talla sólo ha salido con una ristre y menguada capacidad de echar discursos bochornosos pero es que que jartera tener que liderar al resto del mundo cuando la sola colombia le quedó tan grande